En las nueve de la noche estuve en una reunión en el gimnasio de vetrina, que daba las condiciones como para poder convocar a todos los delegados y presidentes de cada club, poder escuchar, saber cuál es la estructura de cada uno referente a esta situación que estamos viviendo con la solicitud de la suba de granceles de los árbitros, y la verdad que contamos con un gran apoyo de cada uno de los dirigentes, los cuales decidieron que no están en condiciones de poder afrontar las solicitudes que están haciendo, como para que se entienda, en el caso de primera edición, vienen cobrando 3.100 pesos, y el aumento se iba a 4.000 pesos en esa categoría, como primera propuesta hicieron eso, después hicieron los árbitros una segunda propuesta de 3.850, a los cuales los clubes decidieron, o sea, una cuestión de que no pueden costearlo, no pueden afrontarlo más en esta situación que estamos viviendo, de poder pagar eso que ellos solicitan, y de querer jugar la única manera de que se juegue, manteniendo el valor inicial con que iniciamos este año. Seba, y también se deslizó, más allá de que, bueno, por lo avanzado de la semana, evidentemente no va a haber fútbol oficial de primera división, ni masculino ni femenino este fin de semana, digo, se empezó a tratar de buscarle la vuelta, principalmente a los más pequeñitos, ¿no? Y ya hubo un contacto con profesores de educación física, contanos eso. Sí, sí, hablando de los mismos clubes también, ellos plantearon también de que está la posibilidad, y ya se sondeó de poder arrancar lo que son todas las categorías infantiles, con profes, y bueno, y obviamente también a esos profes darle un arancel que se viene pagando actualmente a los que están arbitrando, y darle la capacitación a través del instructor, una capacitación, que eso después se coordinará de qué manera, semanalmente, o sí, eso lo irá viendo el instructor, y poder por lo menos de esa manera no cortar las categorías infantiles y que puedan tener un desarrollo. Y con respecto a las categorías competitivas, a las demás, lo que se planteó también en la reunión, que los clubes todos estaban de acuerdo, bueno, ahora se va a cada uno de los árbitros que venían actualmente, estando los fines de semana, se les va a enviar una nota, donde, bueno, aquel que quiera ser parte de la liga, tendrá que ir a la liga, y bueno, se inscribirá, se lo cargará en el sistema como corresponde, y bueno, serán parte de la liga, y ahí se leerá cuáles son los aranceles que están pagando, y bueno, si están dispuestos, arbitrarán, y bueno, veremos que de todos los árbitros que están, cuáles quieren seguir estando y cuáles no, y avanzaremos. Seba, también se habló de la posibilidad de este fin de semana realizar algunos encuentros amistosos de primera, ¿qué se sabe? Sí, 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 justamente estamos coordinando eso, estábamos hablando justamente en el grupo de elevados de femenina, de primera edición, para ver qué clubes iban a estar este fin de semana en condiciones para participar, y hay bastante convocatoria, así que bueno, para hoy estaremos hablando de estructura de amistosos de tanto masculino y femenino en primera edición, y de las demás categorías, ¿no? De cualquier forma, con esto que nos adelantabas acerca de ya un contacto personal por parte de la liga y el departamento salonero con cada uno de los árbitros para saber si aceptan las condiciones para seguir arbitrando, esto en el transcurso de lo que queda de la semana y parte de la próxima se sabrá para ya intentar la otra semana, quizás si no hay tantas cantidades de árbitros con menos cantidad de partidos, pero arrancar esta Copa Ushuaia? Mira, por eso, dependiendo la cantidad de árbitros que se incorporan dentro de la liga y sigan prestando este servicio, veremos ahí la Real Copa Ushuaia, tenemos el líder nacional de por medio también, que tenemos que tenerlo clasificado, así que bueno, primero tengo que saber con qué cantidad se cuente y después de ahí sí, la Real se jugarán partidos entre semana y algunos en el fin de semana como para que empiece a robar la pelota, ¿no? La última, agradeciéndote la predisposición que tenés de siempre y sabés que tenés las puertas abiertas de la bestia para cualquier información que surja, gracias a Dios, somos muy leídos y muy escuchados, con este parate que ya va a tener tercer fin de semana, ¿se trastoca, se llega a fin de año o habrá que ajustar absolutamente todo? Sí, la verdad que tenemos que ajustarnos mucho más, me parece, la Copa Ushuaia se va a jugar de cualquier cosa, de todas maneras, con los árbitros que contemos, la Copa Ushuaia se va a jugar y tenemos que ver el torneo clausura, ver en el calendario qué nos queda, cuánto nos queda y ver de qué manera se puede llegar, no se va a jugar como se quería al principio porque ya no nos da el calendario, pero bueno, siempre hay otra modalidad que pueda hacer que lo podamos realizar y que también sea atractivo, ¿no? Sí, Mateo, y que también sea atractivo,